El Gobierno español, las tres diputaciones forales y el Gobierno vasco alcanzaríamos un acuerdo en el ámbito de la concertación de siete tributos que sería firmado por la Comisión Mixta del Concierto Económico Reunida en Madrid. Sería un paso más que pondría de manifiesto la responsabilidad compartida a la hora de responder desde el acuerdo y la concertación a la dura situación económica que estamos viviendo. Esta firma sería un ejemplo a seguir y despejaría el horizonte para poder seguir avanzando juntos en el objetivo compartido de la reactivación de la economía y la generación de empleo en Euskadi.